La Cámara de la Iglesia 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 Los desprecios que sufrían, sin ofensa no suelo. Acusado y condenado, y este pueblo no aguantó, y este pueblo no aguantó. Una corona de señas, ahí pusieron sobre él. Nadie quiso defenderle, murió en esa cruz tan cruel. Murió en esa cruz tan cruel. Alma triste confundida, nuestro Jesús por ti murió. No lo dejes tú ahora. Acuérdate lo que sufrió. Acuérdate lo que sufrió. Si te entregas hoy a Cristo. Acuérdate lo que sufrió. Acuérdate lo que sufrió. Pies hermosos, pies hermosos de Jesús. En la cruz, en la cumbre del Calvario, los clamaron. En la cruz, en la cumbre del Calvario, los clamaron. En la cruz, pies hermosos, pies hermosos, pies hermosos. Pies hermosos, pies hermosos del Señor. Pies hermosos, pies hermosos, pies hermosos, pies hermosos. Pies hermosos, pies hermosos. Caminando, caminando sin cesar Por las cumbres, por los valles Por la orea de la mar Por las cumbres, por los valles Por la orea de la mar Va llevando por poder a la semilla Del bendito evangelio del amor Y calmando del enfermo La tristeza y el dolor Y calmando del enfermo Las tristezas y el dolor Cuán hermosos y cuán santos Cuán bendito de Jesús Enlazaré los ojos bien Oh, yo quiero que a las noches Venga pronto otra vez Oh, yo quiero que a las noches Venga pronto otra vez Pies hermosos Pies hermosos Pies herrantes Por adados Por mis culpas En igual Nos libraste Del pecado En el juicio Eternal Eternal Nos libraste Del pecado Y del juicio Eternal Lo divino Que humano Cobro vida En el reino De los cielos Se acerca El misterio De los cielos Revelando El misterio De los cielos El misterio De los cielos Amén. 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 Amén.